Al participar en los trabajos parlamentarios del PRI, de la Asamblea Legislativa, Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la Reforma Política del Distrito Federal, aseguró que los ciudadanos deben tomar decisiones definitivas en referencia a la Carta Magna de la Ciudad de México. Siempre ha sido ajalones, movimientos sociales, movimientos intelectuales, decisiones tomadas por los ciudadanos. Ahora estamos en el jalón definitivo. Incluso los partidos políticos se pronunciaron a favor que la Constitución sea aprobada bajo la votación popular antes de ser promulgada. Es también convocar al propio referéndum. Una vez aprobada, me parece que todos debemos de participar en el referéndum correspondiente para que tenga mucho mayor legitimidad. Por su parte, el grupo parlamentario del PRI aseguró que no habrá retrocesos a los derechos de los habitantes de la Ciudad de México. Punto número uno. Esa es la posición nuestra. Ni un paso atrás en los derechos conquistados. Y un paso y todos los que se requieren hacia adelante más derechos a conquistar. Los derechos económicos son indisolubles de los derechos políticos y de los derechos civiles. Lenin Gudiño, Noticias TBC.